Hola, este es mi octavo video de un minuto semanal y les voy a contar lo que hice esta semana y mi aporte es para el grupo Bueno, el lunes y el miércoles tuvimos nuestras segundas correcciones A nosotros nos tocó el miércoles exponer y expuso mi compañero Benjamín Ramírez El profesor y los ayudantes encontraron que estuvo muy buena esta presentación Las ideas estaban muy buenas y el powerpoint se entendía bien, a lo lejos se podía distinguir las letras como con el fondo Y nos dijeron que estuvo muy bueno Y mi aporte para el grupo esta semana es que he estado averiguando por distintas páginas Los distintos tipos de arduino, la forma que necesitamos para nuestra idea, que es un cilindro Y cuanto el precio esta, un precio que sea como que lo podamos pagar Bueno, este fue mi video de un minuto semanal